Soraya, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, preciosa? Me enteré de este tema súper interesante acerca de los sueños y yo dije, no, tengo que estar acá. Tienes que estar acá y hoy día vamos a tocar un maravilloso tema que es el significado en los sueños. No sin antes contarte que gracias a este hermoso don que yo tengo de canalizar los mensajes de los ángeles, de Dios Padre, puedo interpretar la simbología de los sueños. Y es por eso que descifro el mensaje que hay en cada sueño de repente que tenemos de forma recurrente, esos sueños que no nos abandonan a lo largo de nuestra niñez, adolescencia, adultez. ¿Los sueños tienen algo que ver con lo que te pasa en la vida real? Muchas veces me ha pasado y otras veces no le encuentro sentido a mi sueño. Muchas veces sueñas con el día a día, con lo que te ha acontecido en todo el día. Entonces eso tiene que ver con las sensaciones, con las emociones que vas desarrollando durante el día. Pero también me ha pasado. Pero si son repetitivos, sí. Ajá. Sí, si son repetitivos, tiene un significado. A ver, ¿cuál es el significado? Por ejemplo, no sé, a veces he soñado que me caigo. Cuando uno sueña que caen en el vacío, definitivamente es porque estás atravesando por dificultades, por problemas, pero no es nada negativo. Por el contrario, es el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Entonces es muy alentador el mensaje de este sueño. A pesar de que parece que no, que es un poco negativo, por el contrario, es bueno, es un buen sueño. Y tiene algo que ver con, no sé, de repente, yo no sé si es que decirle que creo o no creo, pero el tema del desdoblamiento. No lo he experimentado nunca. Bueno, suele suceder antes de agarrar el sueño, ¿no? Esa sensación de que caes y te levantas así con un sobresalto. Entonces ahí está ocurriendo un desdoblamiento. Es como que tu alma sale y al momento de ingresar, como que tú misma te sorprendes. Bueno, regresé, estoy acá, ¿qué pasó? Sentí que me caí. Ese es un tema que también en algún momento lo podemos tocar, ¿no? Pero es muy interesante porque antes de realizar un viaje astral, pasa esto, pasa esto. Claro, a ver, ¿qué otro sueño más común hay? También he escuchado a un montón de amigas que de la nada sueñan que vuelan. Que vuelan. Es un maravilloso sueño porque quien te habla ha soñado infinitas veces, desde muy pequeña, con el sueño de volar y no poder aterrizar. Y déjame decirte que se manifiesta el significado, a partir de que pasan los años, se manifiestan los grandes acontecimientos, viajes, cambios, éxito, fama, todo lo que tenga que ver con la abundancia en todos los aspectos de tu vida, es un maravilloso sueño, pero que se manifiesta a través de los años. O sea, no es de forma inmediata, es de un sueño de muy buen augurio. Claro, también me ha pasado muchas veces que yo no lo llamaría sueño, lo llamaría pesadilla, porque es que sueño con la muerte. La muerte es el final de algo y el comienzo de algo nuevo. Hay que abrir los brazos, aperturar caminos. Cuando uno ve que un familiar murió, ve cajones, un velorio, un funeral, definitivamente tú dices, qué feo sueño he tenido el día de hoy. Pero definitivamente no te alarmes, no te asustes, por el contrario, transmútale, quítale poder a ese sueño y siempre visualiza que se acaba esa situación dolorosa, ese sufrimiento o esos conflictos que estás pasando y que van a venir cosas positivas. Nada malo. Pero no, claro, no es nada malo, porque mucha gente ha escuchado que dice, ay, no he soñado con la muerte, significa que me voy a morir pronto o alguien de mi familia se me ha morido. No, para nada, al contrario, es el fin de algo y el comienzo de algo muy bueno para ti. Claro, también he soñado muchas veces que no me puedo mover. Que no te puedes mover, claro. Hay mucha frustración en lo que está pasando en tu día a día, pero tus ángeles siempre te dan señales y mensajes, sobre todo en los sueños. Entonces cuando pasa esto, tiene que acabar esa etapa dolorosa o difícil, sobre todo a nivel de sentimientos. Es como que siempre quieres romper con tu rutina, cambiar o cambiar una situación con la pareja y por esa razón es que siempre sueñas que no puedes moverte y que te desesperas. Entonces calma, porque ese miedo va a acabar siempre y cuando tú lo controles y siempre seas positiva, ¿no? Claro. ¿Sabes también qué me ha pasado muchas veces? Que no tengo sueños. O sea, bueno, me levanto y de repente no me acuerdo. Pero una persona siempre sueña con algo. Todos soñamos por ahí que nos bloqueamos con el día a día, con el estrés. Llegamos muy agotados a la cama, entonces no recordamos mi sueño. Claro, ¿por qué es que no podría recordarnos? Pero no, no hay ningún problema. No te preocupes por eso, porque todos soñamos. En algún momento recordamos de repente algo de nuestros sueños. Como un de yagú. Algo, eso hay que apuntarlo. Tener una libretita al lado de nuestra cama en la mesita de noche y apuntar. Lo que recordemos, no necesariamente todo el sueño, porque ahí en ese simbolismo, en eso vamos a encontrar el verdadero significado. Entonces siempre tenemos que tomar nota de nuestros sueños, por más insignificantes que a veces parecen, ¿no? Claro, pero quiere decir que sí he soñado, solamente que no me acuerdo. Claro que sí, a veces no te acuerdas, pero y si a veces recuerdas un pedacito de tu sueño, igual apúntalo, porque de ahí tú misma vas a llegar a tus propias conclusiones que algo te quiso decir. Claro, bueno, y ahora el último, es un sueño súper común, que siempre lo he escuchado, que es que la gente sueña con agua. Con agua. ¿Qué significa eso? El agua, si bien es cierto, representa nuestras emociones, manifiesta la calma, la serenidad, sobre todo si es un agua cristalina, es un mar hermoso, con un sol radiante al costado, si es de día, si es de noche, también tiene que ver el significado. Ah, sí, a ver, ¿qué significa de día? De día es un buen augurio, es la apertura a tus proyectos, sobre todo a todo lo que estás encaminándote, es un buen, buen, buen augurio. Así que éxitos rotundos con el agua cuando está tranquila, cuando está cristalina. ¿Y de noche? Cuando está de noche, alterada, con una tormenta, como que un maremoto, definitivamente, tienes que guardar calma, porque si tú te desesperas o te angustias con tus sueños, le estás dando mucho poder a esa energía. Entonces, tienes que tranquilizarte, mentalizarte positiva, porque a pesar de que ese sueño fue muy feo, muy negativo, vienen cambios muy positivos. O sea, todo tiene solución. Ese es el mensaje de nuestros sueños, que todo lo que se manifiesta en nuestro día a día, tiene solución. Hay que saberlos interpretar. Claro, ¿hay algo que yo pueda hacer de repente para tener un sueño más tranquilo, algún tipo de meditación? Claro que sí. Sobre todo, siempre encender una velita blanca, para conectarnos con la energía del universo, para poder tener ese sueño placentero, para poder conectarnos con la divinidad, con nuestros ángeles, porque ellos siempre están enviándonos mensajes a través de nuestros sueños. Y también poner una música relajante, para de esta manera agotar todo el estrés y las energías negativas. Bueno, Soraya, muchísimas gracias. Cualquier sueño que tengas, voy a revisar tus redes sociales y te voy a pasar la voz, Soraya de Los Ángeles, ¿verdad? Soraya de Los Ángeles, vidente angióloga sanadora, y me pueden ubicar al 990 14 10 16, para una consulta personalizada desde Tarot Angélico. Perfecto, bueno, yo me tengo que ir, tengo que hablar con el doctor Impuestos, porque este tema de los impuestos me tiene como loca, tengo que ir a averiguar. Chao, gracias. Gracias.